Este es un edificio, un edificio bastante alto Tiene muchos departamentos, está bien bonito el edificio Está construido con un estilo bien bueno Este es el departamento muy cómodo Ahí está el cielo barranquillero Aquí contigo está un árbol de mango, también bien bonito Los árboles de este sector están bien cuidados Pero todos tienen la bandera colombiana en el tallo, no sé por qué Pero bueno, ahí lo tiene Ah, es un árbol que sí tiene bastante muérdago Ya, ahí está, es un almendro pero tiene bastante muérdago que está aquí contigo Este árbol tiene bastante muérdago La diferencia Aquí cada vecino quizás es que arregla su árbol Este árbol está, tiene muérdago Y el muérdago es bien lindo, esa planta es bien linda Y su capacidad de desarrollarse Es tremenda su capacidad Es tanta fuerza que destruye el árbol de apoyo Tanta fuerza, tanto poder que tiene esa planta que destruye el árbol de apoyo Y luego la destrucción del árbol de apoyo también ella muere Increíble Labra su propia muerte Porque son, bueno, son paradojas de la vida Pero es una cosa de la naturaleza De la naturaleza, es inflexible Este árbol tiene derecho a vivir Tiene derecho a gozar de la vida La goza bien durante un instante Durante, mientras, mientras seca su árbol de Mientras seca su árbol de apoyo Y luego muere Aquí está, aquí está el abrojo El abrojo no, el muérdago El abrojo es otra planta que yo también admiro mucho Ahí está Ahí está, ahí está el árbol Ahí está florecido Esa florecita Esa florecita Es ahí mismo, es ahí mismo que se reproduce Aquí no estamos robando el espacio De ser gente amable La gente para para dejarme ir tranquilito, trabajar Aquí está, ahí está la planta Ahí está, está así hinchada la alegría Está prepotente Está que no cabe en su ser En su mandato Tiene su propio régimen Su propio gobierno Ahí está el muérdago Él muerda con esa planta tan abusiva Tan, tan imponente La planta que paradójicamente labra su misma muerte También este árbol tiene bastante Este árbol tiene bastante Comejen El comejen lo ataca fuerte Sí Y le roba, le roba vitalidades Porque el comejen se alimenta del árbol Este es el árbol Tiene bastante comejen Y le da duro El comejen le da duro al árbol Sí Pero también es un ser que tiene derecho a vivir Y su única forma de vivir es a través de 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 la madera No hay otra forma Bueno, habrá otra forma Pero Pero tradicionalmente Ya genéticamente Se ha acostumbrado a A vivir de la madera Y aquí le caen los árboles Acá, acá está el tallo Todos estos tallos Tienen la bandera colombiana